MISIÓN 1 A las 3 y termina el 26 A las casi las 3, las 3 menos Un minuto, si hemos completado eso Podemos acceder a la segunda que empieza del 26 Al 28, luego a la tercera del 28 Al 30, la cuarta del 30 Al 2 y si hemos superado la cuarta Entonces nos darán el pico martillo misterioso Que os lo voy a poner en una imagen Ahora mismo seguramente nos darán experiencia También por cada misión, no os ha hablado de ninguna otra Recompensa, así que estaros Atentos el día 22 para empezar con las Misiones, espero que os haya gustado y nos vemos en un ratito Dale a like y suscríbete Si quieres más, nos vemos muy pronto Vampirillos, adiós